Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a dar comienzo con la charla del grupo de investigación, MetaGrupo, que se llama Sintonía, y está compuesto por el KRG, que ha venido en representación el profesor Jorge Morato, por el grupo de base de datos avanzadas, LabDA, que ha venido en representación la profesora Ana María Iglesias, luego también el grupo SoftLab, de Ángel García Crespo, y por último el Software Engineering Lab, el UC3M, que ha venido en representación el profesor Javier García Guzmán. Entonces, pues os van a contar qué hacen en sus grupos de investigación, y luego, pues si tenéis alguna cuestión más adelante, pues contactéis con ellos y tenemos las presentaciones en la página web, ¿vale? Y nada, os dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, agradecer a los organizadores que me hayan invitado. También organiqué a Belén por el empuje que está dando esto, y yo creo que es súper importante que todos sepamos un poco qué es lo que estamos haciendo todos, y que podamos aprender cosas nuevas. Voy a hablar en mi nombre, en nombre de mis compañeros del grupo de investigación, se llama SoftLab, y me voy a centrar en algunos de los proyectos que tenemos ahora. No voy a contar todos, porque si no, me puedo enrollar mucho tiempo, y voy a dar un briefing general de los distintos proyectos que estamos haciendo. Es más la presentación, para acordarme yo, que significativa. SoftLab arranca en el año 97 con un grupo de investigación que era IRIS, de integración de redes de información y sistemas. Digamos que la palabra clave es integración, desde el punto de vista de software, no desde el punto de vista hardware, ¿vale? Es decir, en el software hay determinadas tecnologías que por sí solo son interesantes, y si las juntamos son mucho más interesantes de la sinergia que se puede sacar de esas tecnologías, ¿no? Bueno, hemos estado en tres proyectos europeos, dirigido uno de estos, distintos proyectos de ministerios, Comunidad de Madrid, con muchas subcontrataciones, demás y consultorías, auditorías, muchas cosas de estas, porque más que nada por la edad mía, y de haber empezado en el 97, yo cuando lo veo me da como hasta, ¡qué viejo soy! ¿Vale? Voy a contar los proyectos que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es lo más interesante, no todos, ya lo he dicho, ¿no? Estos son los que tenemos ahora entre manos, algunos de los que tenemos entre manos, que es el proyecto Flora, Mobra, SmartView, Epsys, otro tema de herramientas de accesibilidad audiovisual, y, bueno, yo soy el coordinador de la Rey Melisa y allá por donde voy lo voy contando. ¿De qué va el proyecto Flora? Bueno, pues cada vez hay más y más datos y más datos, y todos esos datos están desordenados por ahí. Entonces, lo que pretende Flora es, centrándonos en el mundo finanzas, realizar linked data, es decir, realizar enlaces entre los distintos datos para dotarles de una capacidad semántica y a partir de esa capacidad semántica podré realizar, convertir esos datos a información. ¿De acuerdo? Es un proyecto de investigación básica. Quiero decir que, bueno, de aquí lo que se espera fundamentalmente es sacar papers de investigación y, bueno, formar a la gente. Hemos hecho ya un workshop internacional. Este año posiblemente hagamos otro workshop internacional aquí, en la Carlos III. Digamos que, bueno, las cosas que se pueden ver hacia afuera no son muy grandes, como curiosidad ahora, que se está viendo mucho en televisión, es que, mientras que no estén los datos, voy a decir, entre comillas, estandarizados en un formato, los datos financieros, es imposible hacer comparaciones. Entonces, cuando el partido de la oposición dice que no va a dar sus datos hasta que no haya un estándar, ¿de acuerdo? De eso va Flora. ¿Vale? No de la oposición. Este otro proyecto, todos los proyectos tienen unos acrónimos que nos los inventamos en su momento y después ya no nos acordamos de qué va. Pero, bueno, Mobra es un videojuego de realidad aumentada en el cual lo que se pretende es crear un entorno de juego para que después haya múltiples jugadores en un entorno de realidad aumentada. Que sería, bueno, pues en principio habría alguien que define el entorno de juego, ¿de acuerdo? Y se hace una especie de, pues, por ejemplo, ginkana, ¿de acuerdo? Entre los distintos participantes, a los cuales, pues, le van apareciendo monstruos y tienen que ir superando pistas y todas estas historietas, ¿no? Este proyecto después evoluciona en SmartView, que después lo veremos. En este proyecto nosotros hacemos el análisis y es una empresa quien hace el desarrollo. Vale, esta sería un poco la idea. Hay un máster del juego y el dispositivo móvil, con realidad aumentada, pues, le van apareciendo pistas y va haciendo seguimientos, ¿vale? Le aparece un plano donde están los otros jugadores más próximos, hay distintos modelos de juego, hay una competición entre varios equipos, digamos, el conquistar la bandera, ¿vale? Distintas cosas de estas. Este, crece el proyecto Mobra y se convierte en SmartView y lo que hacemos es, hacemos un sistema de realidad aumentada en temas de turismo, ¿vale? Entonces, yo ya no voy a ver determinada ciudad o cosa de estas, sino que participo en un videojuego, ¿vale? De tal forma que tengo una interacción más divertida y, bueno, pues, se supone que aguanto más tiempo viendo la ciudad que sí lo veo, ¿vale? Está pensado fundamentalmente en exteriores y el otro era también exteriores e interiores, ¿no? Y aquí se le añade, mañana las veréis, unas gafas de realidad aumentada, es que estoy vendiendo el taller de accesibilidad que hago mañana, ¿vale? Donde te pones la gafa de realidad aumentada, entonces estás viendo el mundo real y además te aparecen cosas, ahí, ¿vale? Bueno, este es divertido y ha empezado ahora en enero, ¿vale? Otro proyecto que tenemos es EPSYS, que es de televisión conectada, todos sabemos lo que es la tele, la tele conectada es que, además de ver los programas de televisión, lo que yo puedo hacer es interaccionar con ellos, ¿no? Hay distintos modelos de televisión conectada, sabéis que, bueno, pues, cada marca tiene un Smart TV, y nosotros estamos trabajando con Google TV y ahora mismo la situación del proyecto, bueno, está bastante avanzado, tenemos distintos dispositivos móviles que interaccionan con cualquier televisión de la casa, ¿vale? De tal forma que desde un dispositivo móvil se puede controlar la tele de los niños y apagarla, ¿vale? O enviar mensajes de voz de todos a cenar, y entonces en la tele dice todos a cenar, ¿vale? Se apaga en cinco minutos y se apagan las tele en cinco minutos, ¿vale? Se pueden hablar entre los dispositivos, todo lo que es dentro de una red local, y además, como esto hay que pagarlo de alguna forma, se conecta con un servicio de publicidad y lo que nos da es publicidad específica para el programa que estamos viendo o el tipo de usuario que nosotros somos, ¿de acuerdo? Todas estas cosas, ¿vale? Este, bueno, no se ve muy bien, es un mensaje, dice, saludos a TestFest, ¿de acuerdo? Que está puesto directamente desde un smartphone a la tele directamente, ¿vale? Después estamos trabajando en temas de herramientas de accesibilidad dentro del grupo MioStabilen, Esto lo contaré más en detalle mañana, en el taller de accesibilidad audiovisual, y ahora mismo, pues fundamentalmente tenemos dos herramientas, una es UC3S M-Titling, que es un tema de subtitulado basado en guiones, la foto que estáis viendo ahí es de la gala del Festival de San Sebastián de este año, donde se pueden ver los subtítulos, en este caso, los sobretítulos, aquí arriba, que están en tres idiomas, en inglés, en español y en euskera, ¿de acuerdo? Y todo esto se hace con la herramienta, todo simultáneo y todas estas cosas, ¿no? Ahora mismo nos lo acaba de comprar un teatro de Nueva York para ponerlo en funcionamiento, ¿vale? Y luego tenemos el LenguasCine, que es un proyecto que ya está en la última etapa, únicamente nos queda hacer ya pruebas en real en cine, que lo que se trata es de emitir audio mediante una red Wi-Fi. La audiodescripción es lo que utilizan las personas ciegas para poder saber de qué va la película, hay una voz en off que le va contando un poquito de qué va la película, hasta ahora eso se hacía con radiofrecuencia, con un emisor FM, la persona ciega recogía el emisor, se lo llevaba a la sala, se lo ponía y escuchaba la audiodescripción, el problema que tiene eso es que el coste son 6.000 euros, la sala no está dispuesta a pagar 6.000 euros, hay interferencias con las distintas salas o con otras emisiones de radio, y lo que nosotros hicimos fue un sistema de audio de bajo coste que podría estar rondando hardware y software unos 600 euros, realmente el 10% del precio del sistema de radiofrecuencia, donde no solo podría ir la audiodescripción, puede ir audio mejorado para personas suerdas, podría ir la versión original, podría ir también los comentarios del director, de acuerdo, es decir, que ya aprovechando lo hacemos para todos, yo os digo que supongo que la semana que viene ya haremos una prueba en real en un cine, ya hemos probado en el laboratorio, probamos en el auditorio de aquí también, por tamaño, y en principio funciona perfectamente. UC Transit de Metatitling nos dieron uno de los premios Computer World Awards en la categoría de Human Services, y este es el profesor de Israel, que algunos lo conocéis allí en Estados Unidos con su medalla allí que le dieron, todo chulo él. Después, bueno, yo soy el coordinador de la red iberoamericana Melisa, de Accesibilidad Audiovisual, esto digo porque, bueno, yo creo que también es importante el que todos tengamos cierta conciencia social, la situación que nosotros tenemos de adquirir conocimientos, es bueno que ese conocimiento lo vayamos divulgando, en la red ahora mismo, bueno, está España, está Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá, que Ana se va a ir a visitarlos la semana que viene, ¿no? Está allí. México, posiblemente este año también entre Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, pasa Venezuela, está ahí la cosa un poco complicada, y la idea es transportar el know-how que nosotros hemos adquirido aquí, gracias a Belén, en el CSI, en el Centro Español de Subtitulo y Audio Descripción, y transportarlo a Latinoamérica, ¿no? Que la situación que hay allí, pues, respecto a las personas con discapacidad, pues, es como la que podíamos tener aquí en España, como hace unos 40 años o 50 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier cosa que nosotros hagamos y que esté en nuestra mano, pues, es buena y es importante y debemos poder hacerla, ¿no? También tenemos más proyectos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, fundamentalmente los que están más avanzados son estos. ¿Veis que para nosotros lo importante aquí no es la tecnología en sí mismo, ¿de acuerdo? Que no es el objetivo, sino conseguir cosas, hacer cosas integrando distintas tecnologías. Habéis visto que integramos Wi-Fi con temas de voz y Android, como puede ser el tema de Guastine o realidad aumentada con el tema de las gafas. Es decir, que la idea nuestra es unir distintas tecnologías, ¿vale? Para, al final, obtener un sistema que funcione y que cumpla unas necesidades que existen ahí en el mercado. Y esto es todo lo que yo quería contaros. Muchas gracias por permitirme ser tan rápido. Agradezco de nuevo a la organización. Ya sabéis dónde me tenéis, ¿de acuerdo? Y es que me tengo que ir porque tengo dos conferencias en paralelo en otro lado. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. subgrupo de sintonía que voy a presentar es Nobles Reuse. Lo que integra es una parte de gestión de conocimiento con tratamiento lingüístico, por otro lado, con informática. Básicamente se trata de ver en qué manera se puede desarrollar y reutilizar software básicamente para producir software de mejor calidad y de una manera más económica. Y eso implica mucho conocimiento aparte del mero software. Solo para reutilizarlo ya se debe de utilizar. Bueno, ha habido mucha gente que ha trabajado en nuestro grupo. Esto es una foto de todas las épocas que he podido conseguir por ahí. Y hay de todo. Hay gente que trabaja en otras universidades, que colabora con nosotros, becas, gente contratada para desarrolladores, posgrado, estudiantes y profesores, por supuesto. Y este es un breve resumen de proyectos que ha tenido a lo largo de la historia el grupo. O sea, la financiación que ha tenido hasta ahora el grupo anda por por los dos millones de euros. Pero un 60% de todo ese dinero ha sido por empresas privadas. Empezamos desde el año 95 y sigue todavía. Y básicamente este es nuestro esquema de trabajo. Es decir, sobre todo en la universidad se hace lo que es investigación e innovación. Esto se transfiere a spin-off y a diversas empresas que nos dan dinero para continuar la investigación. Y así podemos continuar. Esto es otra forma de poner básicamente lo mismo, pero un poco más especificado. Es decir, en investigación, ¿en qué trabajaríamos? En ingeniería del software. Como decía, para mejorar los procesos de desarrollo de software, en cuanto a calidad y velocidad. Y por otro lado, la gestión de la información que lo necesita. Y la innovación se traduce en patentes, registro de la propiedad, proyectos de investigación y el desarrollo en consultorías y en aplicaciones de software que tenemos comercializadas y en desarrollo de spin-off. Esto es un poco más pormenorizado. Y básicamente serían los tres bloques de los que estábamos hablando. Tratamiento de información, ingeniería del software y mejora de procesos de software. Estos son ejemplos de proyectos que estamos desarrollando. Que, como se comentaba antes, quizás sea más interesante. Por ejemplo, este primero es UML Models. En UML Models, básicamente, se trata de decir, pues bueno, muchos proyectos, y lo habréis visto durante vuestros estudios, decís, pero es que este proyecto seguro que ya lo ha hecho alguien. O estos diagramas UML, seguro, exactamente igual, ¿no? Pero algo muy parecido tiene que andar por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una serie de crawlers que, por técnicas de visión artificial e inteligencia artificial, van reconociendo los diagramas UML que hay de diversos proyectos por la red y por otros repositorios, ya más o menos restringidos, y los ponemos al alcance de la comunidad, pero por un buscador. Así, si yo quiero buscar, me dicen en un proyecto, pues mira, tenemos que hacer un proyecto que combine esto, este requisito, este otro requisito funcional, este otro requisito funcional, y quiero generar un nuevo software. Pues puedo buscar proyectos que ha habido en el pasado, juntarlos todos e intentar y ahorrarme mucho tiempo así. Y esto, además, tiene otro desarrollo, que es, por ejemplo, puedo pasar, por ejemplo, todos esos diagramas a relaciones semánticas, un poco para incorporarlo en todo lo que es la web semántica. Sí, hay proyectos que se encargan de eso. O puedo generar a partir de los requisitos que me da el cliente, puedo generar todos los diagramas y a partir de ahí llegar hasta código. Pues hay otros proyectos por esa vía. Otro proyecto es, básicamente, ver un poco la calidad. O sea, casi todos los problemas que hay cuando me reúno con un cliente y me empieza a decir requisitos, vienen de malos entendidos o con los requisitos que me está dando el cliente. El cliente normalmente no es una persona que sea informática, no es un tecnólogo, no lo tiene por qué ser, podría serlo, pero el problema es errores, problemas en la comunicación. Entonces, para mejorar esa etapa, lo que se ha generado es un montón de herramientas que lo que intentan es crear plantillas de requisitos, ver la calidad de esos requisitos, ver si esos requisitos se contradicen o no, ver si están solapados o si están mal definidos, si hay falta ahí algo. Si eso está claro, al final todo el proyecto va a ir bien. Y, básicamente, lo que tenemos es una serie de productos comerciales que venden esto y, además, por ejemplo, esta tecnología se emplea ahora mismo para el Airbus, por la agencia aeronáutica, para comprobar los requisitos. Miles de requisitos que hacerlo a mano sería un infierno. Otra parte, otra área en la que trabajamos es en recuperación semántica. En recuperación semántica normalmente se habla mucho de sistemas de organización del conocimiento. Esto son lo de las ontologías y todo esto, que, básicamente, intentan dar un poco de conocimiento, de consultas que no podríamos resolver de otra manera porque hay mucha información que tenemos en nuestra cabeza que, normalmente, no la expresas cuando haces una consulta, pero que, para nosotros, es obvio. Por ejemplo, si nos dicen, dime qué carreteras unen León con México. Para nosotros es obvio que no hay una carretera, a no ser que nos estemos refiriendo a León-Nicaragua, por ejemplo. Pues esa información, normalmente, se codifica en estos COS, sistemas de organización del conocimiento, y, para ello, lo que tenemos es otro conjunto de herramientas para generar estos COS, para tanto generarlo como mantenerlo. Y, además, interfaces que sean más o menos amigables. Por ejemplo, con esas consultas, imaginaros que yo quiero resolver consultas del tipo cómo solicito una beca Erasmus para Finlandia o cómo puedo pedir una beca Erasmus para Finlandia o cómo puedo ir al país de los Milagos con una beca Erasmus. Lo puedo escribir de diferentes maneras, lo puedo expresar de muchas maneras y, al final, el resultado de esa pregunta debería ser más o menos el mismo. Eso se consigue con COS, básicamente. Dentro de esta línea de investigación, lo que tenemos, por ejemplo, son asistentes virtuales. Son los típicos asistentes, como el de Ikea, que nosotros hablamos con él como si fuera una persona y él nos va respondiendo con frases que generaría una persona. Hay un test de Turing, por ejemplo, que intenta ver hasta qué punto un asistente virtual se puede enmascarar como una persona. Y en estas competiciones sí que hemos conseguido buenos resultados. Este asistente virtual, por ejemplo, está implantado en un buscador europeo que se llama Exalit. Es bastante conocido dentro de buscadores para intranet. Estas son herramientas para generar COS. Y otras líneas de investigación, veo que he ido más rápido de lo que yo me creía, son, por ejemplo, evaluar sistemas de crowdsourcing y ordenación de resultados. Básicamente, el crowdsourcing lo que intenta es utilizar un poco lo que es todo el capital que hay en la web para, por ejemplo, hacer encuestas o para saber si algo es verdadero o cierto según un sistema de encuestas bastante económico que está montado en la web, que se llama M-Turk. Pues, mediante este sistema, por ejemplo, la mayor competición de recuperación de información que existe en el mundo se llama TREC. Dentro de TREC hay un TREC que se llama cross-sourcing y, por ejemplo, en el 2011 conseguimos el primer puesto. También, mediante posicionamiento, ordenación de resultados, cuando se hace una consulta y comparación de resultados, hemos trabajado en otras competiciones, participado en otras competiciones como en MIREX. MIREX, por ejemplo, es el mismo planteamiento, pero en este caso de música. Y, en este caso, es la mayor competición mundial también y hemos conseguido el primer puesto tanto en el año 2010 como en el 2011 como en el 2012. Varias de las propuestas que teníamos en esta parte, sobre todo relacionadas con LinkedIn Data, sí que las ha incorporado el consorcio en sus estándares de facto. Y, además, temas sobre replicabilidad, calidad, etcétera, que sigue adoptado bastante a la comunidad. Y hay tesis en curso también, como en todo lo demás, y publicaciones, claro. La spin-off, que está vinculada con ese grupo de investigación, está en el Parque Científico. Hay una parte que es consultoría, que se llama CISET, por eso aparece este edificio, pero, además, la que concretamente está vinculada con comercialización de estos productos de investigación, se llama The Reyes Combine. Y empezamos en el 99 y sigue hasta hoy en día, y creciendo. Y esto era todo. Cualquier pregunta que tengáis, pues ahí tenéis mi dirección. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo también quiero agradecer esta iniciativa, me parece una idea estupenda lo de la Fiesta de Tecnología, el Festival de Tecnología, y creo que podemos aprender mucho todos de ello. Y yo me había apuntado a varios seminarios que no había podido asistir al final, me da mucha rabia, pero prometo que el próximo año me voy a hacer el huequito para que no haya nada que me interponga para poder asistir. Bueno, yo soy Ana Iglesias, soy una investigadora en el grupo de Labda, que es el que os vengo a presentar hoy. Labda viene de las siglas de Laboratorio de Bases de Datos Avanzadas, y sobre todo es por la docencia que damos, aunque luego veréis que en investigación nos dedicamos a otras cosas. Bueno, eso es una foto que también ha venido más gente, hay también menos gente, por ejemplo, Baldo, ¿no estás aquí? Claro, pero es algo que tenemos que renovar cada año, realmente la única que encontré así que había más gente que estábamos casi todos era esta, pero bueno, vamos y venimos, entonces sí que nos conoceréis alguno por la docencia, por la investigación hemos interactuado, pero esto es una imagen de lo que es nuestro grupo, ¿no? ¿Qué hacemos? Aunque en este seminario, en nuestras charlas queríamos hablar más de investigación, tampoco he querido obviar la parte de docencia, ¿vale? Todos los que estamos aquí trabajando solemos ser personal docente e investigador, gran parte es docencia y gran parte investigación. Nuestra docencia, sobre todo las líneas de docencia que tenemos, están relacionadas con estructura de datos, con almacenamiento de datos, tanto avanzado como bases de datos, y también con accesibilidad. Damos clase en grado, en máster, tanto propios como oficiales, en cursos de humanidades, hemos publicado, he hecho, realizado publicaciones docentes, libros, apuntes, dirigimos proyectos fin de carrera, siempre relacionados más con nuestra investigación y proyectos fin de máster, porque realmente es donde hay algo más que innovar. Y en cuanto a investigación, pues, redundar un poco ya lo que han dicho otros compañeros, trabajamos con proyectos de investigación, normalmente el dinero para poder realizar esos proyectos puede venir tanto de convocatorias públicas, públicas a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel de la Comunidad de Madrid, bueno, de todo tipo, y también proyectos de investigación relacionados con empresa, que están muy relacionados con transferir el conocimiento que hay en las universidades, en este caso, a que se pueda utilizar de verdad, que lo pongan en funcionamiento las empresas. Estamos realizando tesis doctorales, la mayoría de nosotros, y además, pues, sobre esta línea de investigación, pues, realizamos publicaciones en revistas, en congresos, asistimos a congresos de investigación, creamos noticias, pues, todo lo que ya nos han contado un poco. En cuanto a las líneas de investigación, ya para centrarme un poco más, hemos distinguido cuatro dentro del grupo, una de ellas es la de accesibilidad, donde colaboramos con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, cuya directora la tenemos aquí presente, Belén Ruiz, y en la línea de accesibilidad nos dedicamos principalmente a dos cosas, una es accesibilidad en el entorno educativo, cómo hacer que todo el mundo, por igual, tenga acceso a la educación, ¿vale?, y otra es cómo crear marcos metodológicos para desarrollar aplicaciones web accesibles, es decir, cuál es el método o cuáles son las técnicas que tenemos que seguir, si queréis, a la hora de desarrollar, que vuestra aplicación sea accesible, ¿de acuerdo? Por otro lado, solapándonos un poco con el grupo de Jorge, también tenemos cierta investigación relacionada con tecnologías del habla, perdón, de la lengua y de procesamiento del lenguaje natural. Por un lado, nos dedicamos principalmente a extraer y recuperar información en el dominio biomédico, también trabajamos en sistemas de búsqueda de respuesta o cuestionanzas, no sé si os sonará, pero ahora os pongo algún ejemplito de todo, y también sobre tecnologías del lenguaje natural como necesarias para reconocer entidades en textos o expresiones temporales en texto, entre otras cosas, ¿vale? Después hay otras dos líneas, que es el sistema de interacción natural, donde trabaja Baldo. En este tipo de sistemas lo que intentamos hacer es crear modelos de usuario y modelos de diálogo para que la interacción con las aplicaciones software sea mucho más natural, no tengas que conocer exactamente o seguir unos pasos, sino que puedas hablar con ellos igual que hablarías con cualquier otra persona. Y también tenemos herramientas de análisis y anotación de corpus, falta una ennotación, esa anotación. Bueno, esa información la podéis encontrar, estas herramientas las podéis encontrar en la página web que indicamos en la diapositiva. Y, como no, el grupo de bases de datos avanzadas nos dedicamos al diseño de bases de datos, ¿vale? En este caso, trabajamos también en metodologías de desarrollo de bases de datos. En concreto, últimamente estamos trabajando más en bases de datos espaciotemporales y bases de datos multidimensionales. Y ahora os pondré un ejemplito para saber bien qué diferencia hay entre otras bases de datos. También trabajamos en, si yo tengo un diagrama o en un determinado modelo, utilizo una determinada taxonomía, cómo intercambiar ese diagrama a otras taxonomías o a otros modelos. Modelos de situación que son dependientes de contexto, ¿vale? Y que también tienen mucho que ver con las bases de datos espaciotemporales. Y ahora veremos también otro ejemplo en un proyecto. Y también ahí es donde nos solapamos, trabajamos también con ontologías y web semántica que nos ayuda a completar un poco los proyectos, ¿no? En cuanto a accesibilidad, os he puesto aquí como una imagen de muchos proyectos a la vez. En concreto, en el que yo más he estado trabajando últimamente ha sido en el proyecto Apenta. Es un proyecto que apuesta por la enseñanza inclusiva, tanto dentro como fuera del aula. Este proyecto se ha desarrollado en colaboración con el CSIA. Y principalmente se proporcionaban a los estudiantes tres grandes servicios. Uno, subtitulación en el aula. En directo, mientras que el profesor hablaba, la clase podía ser subtitulada. ¿Vale? Esto para las personas sordas es un avance increíble, porque pueden asistir a las clases sin ningún tipo de problema. Y ellos recibían los subtítulos, tanto en sus dispositivos personales, un móvil, una PDA, pues una tablet ahora, como podríamos también mostrar los subtítulos en pantalla grande, ¿no?, donde las diapositivas. Esto es uno de los servicios. Es muy útil, sobre todo, para personas sordas, también para estudiantes Erasmus, donde su lengua materna no es la nuestra. Y entonces, reforzarse en texto escrito es muy bueno. Y bueno, no solo para eso, sino también para todos los estudiantes, porque los subtítulos luego eran grabados y subidos a la página web. Y lo podías utilizar como apuntes de clase y, pues eso siempre es bueno, ¿no? Por otro lado, otro servicio que se proporcionaba en la PENTA era la traducción de texto a voz. Un sistema de síntesis de voz. Eso sí, eso para quién era útil. Para los estudiantes que, por ejemplo, eran muy tímidos y les daba vergüenza hablar en clase. O estudiantes que, bueno, a lo mejor eran gente que tartamudeaba, que les daba mucha vergüenza hablar en clase. O gente que incluso estaba haciendo la clase en diferido. Imaginaos que la clase se está emitiendo por streaming y que hay un estudiante que, por lo que sea, está hospitalizado y que necesita seguir a esa clase, él podría participar activamente durante la clase gracias a este servicio. ¿Cómo? Escribiendo en su dispositivo personal, en el ordenador, igual, el ordenador, la tableta, el móvil, lo que necesite, lo que tenga, perdón, la pregunta o el comentario o lo que quiera decir en voz alta en clase. Entonces, eso se reproducía a través del ordenador del profesor. Entonces, esto también ha sido un gran servicio para todo ese tipo de personas que hemos comentado antes. Y, por último, normalmente nosotros solemos utilizar aplicaciones web con mucha facilidad, cada vez más, y sobre todo en este entorno tecnológico. En educación, el uso de la tecnología web ya se está extendiendo, tanto como que, por ejemplo, en la Carlos III, Aula Global, lo utilizamos para colgar todo tipo de recursos los profesores. De hecho, hay recursos que solo los puedes encontrar en el sitio web, que no puedes encontrar de ninguna otra forma. ¿Qué ocurre? Que no sé si lo sabéis, pero hay muchísimas personas que no pueden acceder a la web. Entonces, estás limitando a muchas personas para que puedan acceder a esos recursos de educación. ¿Vale? ¿Por qué no pueden acceder a la web? Pues, si el sitio web no es accesible, no cumple una serie de guías o de estándares que normalmente están guiadas por la W3C, hay muchas personas que no saben cómo navegar a través de esa web porque no se lo pueden comentar. Por ejemplo, una persona ciega. ¿Habéis pensado una vez cómo navega una persona ciega por Internet? ¿Sabéis? Existen lectores de pantalla. ¿Vale? Hay como un chivato detrás que le va contando todo lo que hay en la pantalla. ¿Vale? Una persona ciega para poder navegar por la web necesitaba un lector de pantalla. Para que ese lector de pantalla pueda navegar, es necesario que tu aplicación web le diga al lector de pantalla cómo hacerlo. ¿Vale? Si no se lo dice, la persona ciega no podrá acceder. Entonces, eso es un ejemplo muy básico aquí en cuatro frases para que os deis cuenta de qué tipo de problema se puede encontrar la gente a la hora de acceder a la web. ¿Vale? Existen muchos más. ¿Vale? Os he puesto solo el ejemplo de la persona ciega. Luego, el tercer servicio que daba penta, uno era el de subtitulado, otro era el de síntesis de voz. El tercero era que la aplicación de enseñanza de verdad era accesible para todos. Y, por ejemplo, los vídeos o los audios se proporcionaban en distintos formatos para que todos nosotros pudiéramos acceder. Nos ha pasado muchas veces que intentáis acceder a un vídeo y justo no tenéis el plugin necesario o vuestro sistema operativo o el software que tenéis es incompatible ahora mismo y es que no podéis instalarlo ni en diez horas. Entonces, lo que intentamos es evitar todo ese tipo de problemas que no solo las personas con discapacidad tienen, sino que todos nosotros podemos encontrarnos dependiendo del contexto. ¿Vale? Ahora mismo, por ejemplo, hay una de nuestras compañeras, Rocío, que está haciendo un diseño para hacer que el chat, que últimamente utilizamos todo en dispositivos móviles, el WhatsApp, pues que sea accesible para todas las personas. ¿Vale? Hay muchos problemas de accesibilidad y no solo depende de si tienes o no discapacidad, ¿vale? No lo podemos encontrar todos. Entonces, estamos trabajando en ello. Y dentro de nuestro grupo también trabajamos en cómo hacer la multimedia accesible, entre otras cosas, con subtitulado o con audiodescripción en colaboración con el CESIA. En cuanto al procesamiento del lenguaje natural, muy rápidamente, extracción de información. Por ejemplo, estamos trabajando mucho en el entorno biomédico en cómo extraer información de las notas clínicas. Si estamos en el hospital, en el hospital o en los centros de salud, normalmente los facultativos, los doctores, escriben notas de cómo nos encontramos. O qué es lo que nos ha pasado cuando, por ejemplo, hemos mezclado, llevo yo aún con un problema al centro de salud y digo, pues es que me tomé un ibuprofeno y se me olvidó. Y me tomé a continuación justo una aspirina y me ha salido una reacción alérgica o no he podido despertarme en 20 horas, por ejemplo, ¿vale? Pues todo ese tipo de incidencias que nos va pasando a cada uno de nosotros y que los doctores escriben, lo genial sería que pudiéramos extraer la información de todas las inferencias de todo el mundo para que sepamos que siempre que tú mezcles un determinado fármaco, un determinado fármaco con otro determinado fármaco, siempre te va a ocurrir algo malo o algo beneficioso. Entonces, sepas qué tipo de interacciones o efectos secundarios tiene esa mezcla de medicamentos, ¿no? Entonces, en esto estamos trabajando, hay varios proyectos de investigación y muchas publicaciones al respecto. Otra búsqueda de respuestas, que es lo que también os he comentado anteriormente, cuando buscáis algo en Google, ponéis en Google quién fue la mascota de la Expo 92, que es la pregunta que os aparece ahí en la diapositiva. ¿Qué hace Google? Google os presenta una lista interminable, bueno, finita, de documentos. Y vosotros tenéis que acceder al documento para buscar dónde estaba, quién era esa mascota, ¿no? Aunque ahora sí que la pone en negrita, pues antes no hacía eso. Realmente, lo que estamos buscando ahora no es una lista de documentos, sino que te dé directamente la respuesta. Yo quiero ser más rápida, yo sí quiero buscar, quiero que un buscador me diga, pues fue curro, ¿vale? Entonces, este tipo de búsqueda de información se hace a partir de muchísima información web o en texto, que la verdad es que yo creo que es muy útil y cada vez más se va a atender a eso. Y para poder hacer, por ejemplo, estos dos tipos de proyectos que he comentado anteriormente, es necesario y obligatorio hacer otro trabajo que también tiene mucha dificultad, como el reconocimiento de entidades. Es como en un texto decimos, nos encontramos, la Universidad Carlos III es un centro de investigación muy relevante. Tenemos que encontrar que Universidad Carlos III es una entidad. O en un texto biomédico, donde encontramos los fármacos, descubrir que un determinado, que aspirina es un fármaco, que ibuprofeno es otro tipo de fármaco, ¿no? Entonces, ese tipo de marcas o anotaciones en el texto de forma automática también es necesaria. Y también, pues, el tratamiento de expresiones temporales cada vez más, porque podemos encontrarnos texto que nos diga anteriormente, cuando interaccionaban estos dos fármacos, había efectos secundarios malos, pero ahora se ha descubierto que los efectos secundarios son beneficiosos para un determinado caso, ¿no? Entonces, tenemos que saber que antes es algo que ahora no está sucediendo, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones temporales es imprescindible para poder llegar a conclusiones en el procesamiento del lenguaje natural. Y, por último, en interacción, lo que quería comentaros, bueno, entre otros muchos proyectos, aquí solo es un… O sea, os estoy explicando dos o tres proyectos, los actuales, pero hemos hecho muchísimos más. Y, por último, CADU es un proyecto de investigación donde lo que se intenta es hacer como más fácil esa interacción entre la persona y la máquina, ¿no? Para ello, TMFactory, que es la empresa que lidera este proyecto, tiene una serie de tótems en distintos sitios. Pueden ser internos, por ejemplo, en una terminal de aeropuerto, como externos en la calle, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estos tipos de tótems no es más que una aplicación software donde le podemos hacer preguntas de todo tipo, ¿vale? En este caso, esta es muy… la interfaz es muy bonita porque nos recuerda la de un tablet, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Queremos que una persona se identifique como estoy haciendo turismo o he venido, estoy en la terminal T4, ¿vale?, de Barajas. He dicho, acabo de llegar, estoy haciendo turismo y me gustaría saber qué visitar aquí. Aquí solo tengo dos horas, ¿vale? Tú esto se lo puedes explicar así a una persona, pero a una máquina es muy difícil de explicar, ¿vale? Entonces, lo ideal es que la máquina te diga, bueno, pues en dos horas yo te recomendaría qué tipo de gustos tienes. Y dice, uf, ahora enumerarte todos los gustos que tengo, pues va a ser un poco difícil. Dice, no me importa, no te preocupes, si tienes una cuenta en Facebook, cojo tu perfil de Facebook y así te puedo sugerir una cosa u otra, ¿vale? Entonces, lo ideal es que estas máquinas, en lugar de que tengas que ir seleccionando, adivina dónde está la información que quieres, es que la interacción sea mucho más natural. Y la idea es que coge tu perfil de Facebook y así te dice, pues te recomiendo que te cojas el siguiente tren, te vayas al centro. Allí vas a poder ver el museo Reina Sofía, pero ahí no puedes, porque cierra a tal hora y hasta tal hora no puede llegar. Entonces, te puede hacer una ruta dependiendo de tu perfil, de qué tipo, de todo dependiendo del contexto, ¿vale? Todo esto es dependiendo del contexto. Y además te permite que toda esta información te la descargas a tu propio dispositivo móvil, a tu móvil o a tu PDA o lo que sea, ¿vale? Me estoy enrollando más de la cuenta, ya acabo. Entonces, esto es lo que realmente se consigue con la interacción natural, ¿vale? Es un ejemplo. Bueno, este era el último y nada, solamente agradeceros de nuevo que me hayáis dejado venir a contar lo que hacemos. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabéis dónde encontrarnos, ahí tenéis nuestra página web. Gracias. 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 No hay nada como saber dónde está el botón que hay que apretar. Bueno, buenas tardes a todos. Espero no enrollarme demasiado. Soy Javier García y voy a representar al Software Engineering Lab, que es uno de los grupos de investigación que están en el ámbito de sintonía. Uy, que bien se ve la pantalla. Bueno, en realidad, el Software Engineering Lab, que a partir de ahora llamaremos SEL, tiene dos grandes líneas de trabajo. Una relacionada con la capacitación de organizaciones inteligentes y la otra con la ingeniería del software aplicada al desarrollo de aplicaciones móviles. Asimismo, también tenemos una línea relacionada con la creación de relaciones estables con otras organizaciones de investigación y con otras empresas, que se llaman Relaciones Externas. Las Relaciones Externas están coordinadas por el profesor Manuel Velasco. El área de organizaciones inteligentes está coordinada por la profesora María Isabel Sánchez Segura. Y el área de aplicaciones móviles está coordinada por mí. Todo esto está dirigido por el catedrático, el profesor don Antonio Amezcua. Tenemos relaciones externas con muchas universidades, ya sean europeas, iberoamericanas, etcétera, etcétera. No lo voy a enumerar porque, como andamos un poquillo ajustados de tiempo, pues no lo vamos a enumerar. Bueno, como nosotros nos dedicamos a docencia y a investigación dentro de docencia, pues aseguro que algunos de vosotros nos habéis encontrado en alguna asignatura, como pruebas, técnicas ágiles de desarrollo de software, ingeniería de software, gestión de equipos, equipos virtuales... Bueno, una serie de asignaturas que nosotros coordinamos e impartimos. Pero aquí hemos venido a contar qué otras cosas interesantes hacemos, además de dar clases. Y como ya os he dicho, tenemos un área de gestión de organizaciones inteligentes y otro área de ingeniería de software aplicada a desarrollo móvil. Todas estas áreas cogen los resultados que venimos obteniendo desde allá por el 95, de hace muchos años, relacionadas con gestión del proceso software y con gestión de programas de innovación. Bueno, vamos a ir contando rápidamente algunas. No quiero enrollarme demasiado y, además, os amenazo con que voy a intercalar algún vídeo para hacer la presentación corta y más amena. Si evito yo enrollarme y así os cambio un poquito el ritmo, que ya es a última hora de la mañana o primera hora de la tarde y siempre cuesta un poquito más. Bueno, el área de gestión de organizaciones inteligentes, que se llama PROMIS, y ahí podéis encontrar su página web, tiene como propósito definir estrategias, métodos y tecnologías que permitan capacitar a organizaciones a utilizar su conocimiento de una manera eficiente. En realidad, en el mundo de hoy, cuando salís al mercado o cuando creáis un nuevo negocio, ya la ventaja competitiva no está tanto en el precio, que en eso nos ganan los chinos, los indios y demás, sino la ventaja competitiva está en lo bien que proporcionemos nuestros servicios o lo contentos que estén nuestros clientes. Y hoy por hoy, esto en el mundo del software está basado en cómo seamos capaces de optimizar el conocimiento de nuestras personas. Entonces, la línea de gestión de organizaciones inteligentes lo que pretende es desarrollar métodos y herramientas que faciliten el acceso o la compartición del conocimiento que tenemos cada uno de nosotros en el dominio en el que estamos trabajando. También hacer ese conocimiento reutilizable en otros dominios y fácil de aprender para las nuevas personas que se van incorporando a nuestra organización. Y obviamente lo que nos interesa es ser capaz de medir todo esto, porque en realidad cuando tú compites por un proyecto en el mercado con otra empresa, lo que tienes que decir es que lo vas a hacer igual de barato, porque más barato posiblemente sea muy complicado, pero que lo vas a hacer mejor. Y ser capaz de transmitir con cifras y con datos objetivos que tu empresa es mejor que las otras. Bueno, pues esas son las cosas que hacemos y para daros una visión os pondré un pequeño vídeo. ¡Suscríbete! 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 Lo que vamos a hacer es contar un poco en los siete minutos que nos quedan, contar un poco la filosofía de las tres grandes áreas de trabajo y contaros algunos ejemplitos. La filosofía, para no aburriros demasiado y evitar que yo me enrolle lo haremos con un vídeo y luego yo os iré enumerando algunos de los productos que hemos desarrollado. Hay otros muchos que están en desarrollo, pero ya sería demasiado largo y poco concreto contarlos. Bueno, empezamos con el tema del estudio. ¡Suscríbete! Bueno, pues básicamente uno de los proyectos que tenemos ahora en desarrollo, y a algunos les sonará, es la idea de crear un entorno de aprendizaje personal que nos permita tener en nuestro dispositivo móvil, me da igual cual sea, un entorno personal de aprendizaje, donde yo sea capaz de organizar mi propia información independiente de la plataforma de e-learning que yo use. Yo no tengo por qué utilizar Aula Global o el Moodle, que es lo que nosotros utilizamos. Yo doy clases en la UNED y ellos usan WebCT, me parece. Si estoy dando un curso de los libres que proporciono a la universidad a través de mi guía, no utilizo Aula Global, no utilizo Moodle. No puedo tenerlo todo en el mismo dispositivo porque yo soy una persona y me da igual donde estoy estudiando, quiero tener organizadas las cosas a mi manera. Bueno, pues la idea es, esa es la idea que tenemos detrás del entorno de aprendizaje personal. Y además tenemos otro problema, es que en cada una de esas plataformas, cada uno tiene su propia identidad virtual. Tener que gestionar 8 identidades virtuales es un desastre, es muy incómodo. Yo quiero utilizar solo una, la mía, por ejemplo. Me da igual que sea la de Facebook, la de Twitter, 20 no puede ser, no nos deja. Quiero integrarlo todo de una manera única. Bueno, y en esto lo estamos haciendo. Y además quiero ser capaz de interactuar durante las clases con mis compis. Así no tengo que estar hablando y no molesto al profesor, que luego se enfada. Lo puedo ir haciendo a través de los dispositivos y puedo ir respondiendo a las preguntas tipo test que me hace al final de las clases o las que me hace durante las clases, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, también en este ámbito estamos trabajando en la publicación de contenidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos diseñando unas herramientas que faciliten el proceso de edición de publicaciones, ya sean revistas o libros, visualizables para cualquier tipo de dispositivo móvil, teléfono o tabletas. Y estamos creando nuestro propio kiosco, de hecho tenemos un acuerdo con el vicerrectorado de comunicación para hacerlo en las revistas de la universidad, el Digital 3, el Semana 3, de hecho el lunes que viene enseñaremos nuestro primer prototipo a ver si el mes que viene tenemos Digital 3 en tableta, con los contenidos adaptados a distintos tipos de dispositivos. Lo siguiente que vamos a enseñar son nuestras soluciones de movilidad dentro de edificios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, algunas de las cosas que ponen como próximas funcionalidades ya es una realidad. De hecho, dentro de nuestra aplicación de mapas es una solución de orientación indoor, es una solución global para hacer muchos tipos de cosas. Una de las cosas que podéis usar en estas jornadas es una aplicación móvil para Android o para iOS que funcionarán, que funcionará más o menos bien, la culpa ya sabéis a quién se la tenéis que echar, que os permite saber en qué conferencia estáis o a cuál conferencia queréis ir, dónde, en qué sala se celebra la conferencia, podéis seguir los tuits. Bueno, pues eso es una de las siguientes funcionalidades, que ya es una realidad. Somos capaces de dotar a eventos de inteligencia ambiental. Lo hacemos con realidad aumentada porque somos capaces de, capturando una imagen o un QR, me da igual, identificar dónde te encuentras y a dónde quieres ir. Y lo último que estamos desarrollando, aunque esto sí que está en desarrollo, es la capacidad de encontrar a personas no solamente por el despacho que ocupan, sino por la posición actual en la que se encuentran. Es decir, si tú autorizas a tus amiguitos a que sepan dónde estás en la universidad cuando llegas, esa posición se puede enseñar a las personas a las que tú autorices. Por ejemplo, si yo quiero que Adrián sepa que no me he escapado y que estoy estudiando la conferencia, puedo autorizarle a que me encuentre cuál es mi posición en cada uno de los momentos. Bueno, y ya para cortar, porque ya han pasado 15 minutos, os vais a ahorrar un vídeo, también hacemos otro tipo de soluciones de movilidad o relacionadas con la movilidad. Tenemos soluciones que nos permiten gestionar vuestros tickets de parking en una ciudad, en la zona azul, en la zona verde. De hecho, estamos haciendo distintos proyectos para que en Madrid, por ejemplo, podáis sacar vuestros tickets de zona azul con el móvil y no tengáis que bajar a cambiarlo, sino que lo podáis hacer desde el propio teléfono móvil. Relacionada con la docencia en la seguridad vial, pues tenemos aplicaciones que nos permiten recordar buenos comportamientos y malos comportamientos relacionados con nuestros hábitos de conducción. Obviamente, todos los trabajos que hacemos con respecto a la docencia en la universidad, pues también los hemos adaptado para el aprendizaje de las normas de circulación y para aprenderse a sacar el carnet. Tenéis por ahí las aplicaciones que desarrollamos. O también hemos desarrollado distintas aplicaciones móviles que nos ayudan o asistentes que nos ayudan a reaccionar en casos de que hayas visto o hayas sufrido un accidente de tráfico. Y también tenemos distintos proyectos que nos permiten comprobar actividades o comprobar la seguridad de nuestro vehículo cuando estamos pasando o vamos a pasar la ITU. No me enrollo más, si queréis saber algún detalle, pues ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Solamente antes de acabar, quería deciros una cosa y voy a gastar en este los dos minutos que me voy a pasar. No, 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 no. Que no, que no les voy a enseñar el vídeo. Una de las cosas que estamos haciendo con el Vicerrectorado de Infraestructuras es desarrollar un mercado de aplicaciones de la universidad. De esta manera, cada uno de los estudiantes supervisado por un profesor puede proponer una idea de una aplicación móvil para la comunidad universitaria que sea de interés. El servicio de informática y nosotros, el SEL, lo que hacemos es proporcionar soporte en máquinas, ayuda, licencias de desarrollo, espacios si los tenemos, para que vosotros desarrolléis la aplicación y la podáis publicar en un market interno de la universidad. De tal manera que todos vuestros compis puedan usar esa aplicación que es de interés para vosotros. Bueno, pues si es de interés para alguno de los que asiste a la charla este tipo de plataforma, solamente tiene que contactar conmigo y os informamos de cómo podéis colaborar o cómo podéis poner vuestro granito de arena en hacer que la universidad sea un entorno móvil más amigable. Nada más, chicos. Gracias. 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 Gracias.